No volverá, pero qué, pero mi chicas no tiene tu sueño Si es aquel que conoce, no me cuento Que quiere la llora, que quiere que la vece ¿Qué quiere la llora? Que quiere, que la vece, que quiere, que la vece Que quiere, que la vece, que quiere, que la vece Que quiere, que la vece, que quiere, que la vece ¡Vale, abajo! ¡Vale, abajo! ¡Vale, abajo! Si me ha tocado la gana para ti Que no se puede decir que no me duele Pero ya no me sucede en otro mundo Si me ha tocado lo que voy a hacer Cuando me suena llena me duele un burro Pero ya no me duele el dolor ¿Cómo dice? ¿Qué quiere la chora? ¡Vale, abajo! ¿Qué quiere la chora? ¿Qué quiere la chora? Lo que quiere, 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 lo que quiere Gracias por ver el video.